ocupado de haber dejado tan solo a Don Justinito y con lo enfermo que está. Ay, ese señor tiene a su sobrino y a todos los empleados del hotel que salen corriendo a sus pies con que solo él mueva un dedo. Preocúpese por usted que está muy solo y no tiene ni quien le alcance un vaso de agua. Un vaso de agua fue lo que me tomé anoche y mire cómo me puso, que ese tico que me mata. Y todavía me siento muy mal. Recuéstese, recuéstese tranquilo y déjeme atenderlo aunque sea por un momentico que para eso estamos los buenos amigos, para ayudarnos cuando más nos necesitamos. Y dejarnos un tóxico con nada más, solo con un vaso de agua. Solamente eso. Y ahora que lo pienso, se me viene a la cabeza una idea muy mala, Teresita. Pero muy mala. En resumidas cuentas, ¿qué fue lo que le pasó a Megateo? ¿Dimas pudo explicarte de qué se trataba? No, me aseguro que no se trataba de nada grave. Así que no tienes por qué preocuparte de él. Se alegrará en un par de días que le di libres para que se recuperara en la casa. No, no, no es suficiente, Fabio. Él tal vez necesite medicinas y estoy seguro de que no tiene ni con qué comprarse unas pastillas. Así que mejor ve a su casa a ver qué se le ofrece. Tío, por favor. El que necesita atenciones eres tú. Y no un empleado insignificante como el pelagato ese. Te digo que no hay por qué preocuparse de él. Megateo no es un empleado insignificante, sino uno de mis colaboradores más queridos. Así que te exijo que vayas a su casa y veas qué se le ofrece. Le des todo el apoyo que necesite. Está bien, está bien, tío, pero ahora tómate las pastillas de la mañana. Se está haciendo tarde y tengo que irme para el hotel. Me muero de la impaciencia por saber en qué condiciones se encuentra. Si pudiera levantarme, iré inmediatamente buscando. Tómate el agua, tío. Tómatela toda para que puedas tomar bien esas pastillas. Tómatela toda para que puedas tomar bien esas pastillas. Tómatela toda para que puedas tomar bien esas pastillas. Tómatela toda para que puedas tomar bien esas pastillas. No es que nos gusta escuchar las conversaciones ajenas. Todos escuchamos sin querer, abuelo. De verdad que nos dio lástima con Dimas. Porque se nota que está muy mal por la muerte de la tía Ide. Todos seguimos muy mal. Lo que pasa es que algunos exteriorizan más sus sentimientos que otros. Pero el dolor sigue igual aquí, muy adentro. El pobre Dimas vino para que yo lo ayudara a sobrellevar su pena. Cuando yo necesitaría un consuelo que nunca va a llegar. Porque jamás me voy a resignar a haber perdido a mi hija. ¿Tú sigues sufriendo mucho, abuela? Claro que sí, mis amores. ¿Ustedes no? Claro que nos sentimos muy tristes. Porque la tía Ide nos hace mucha falta. Pero nos conformamos cuando pensamos que todavía sigue aquí con nosotros. La tía Ide no ha desaparecido del todo. Todavía queda algo de ella entre nosotros. Podemos sentirla. Ella no puede acercarse como quisiera. Porque está en otra dimensión. Pero si nos concentramos podemos ayudarla a regresar. Aunque sea por un momento muy corto. Ustedes tienen mucha imaginación. Pero sí yo creo que tienen razón. Porque para sentirla cerca... ...solo basta pensar en ella y recordarla con mucha intensidad. Se cierran los ojos. Se piensa en ella. Y se comienza a sentir su energía. Me parece muy bien que piensen en ella intensamente. Pero no tanto como para caer en fantasías que no convienen. No nos crees, abuela. No sé si creerles o no. A veces me dan miedo las cosas que ustedes hacen o dicen. Por favor. Traten de portarse como unos niños normales. No hagan ni digan cosas que pueden parecer extrañas a los ojos de los demás. Es mejor no despertar desconfianzas ni curiosidad en aquellas personas que sienten que ustedes son unas criaturitas demasiado especiales. ¿Te refieres a mi papá, por ejemplo? Así es. A Amador ustedes lo inquietan demasiado. Porque él no confía en nadie y siente mucho odio. No digas eso. Lo decimos porque es la verdad, abuela. Él solo piensa en él. Y le puede hacer mucho daño a los demás. Tú tienes que vigilarlo. Y sobre todo cuando trate de atacar al tío Diego. Él dice que lo quiere, pero eso no es cierto. Y por culpa de él, el tío Diego puede estar corriendo mucho peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!